Bueno, bien, aquí estamos con Silvestre Dangón, una de las grandes figuras del canto Bayonato. Silvestre, bienvenido a Purificación. Hermano, nuevamente por acá, gracias a Dios, pues todo bien, esperamos que esta noche sea un gran concierto, que el pueblo disfrute de la novena batalla. Bueno, Silvestre, ¿qué es lo que más recuerda de su última venida aquí a Purificación? Bueno, no, siempre el cariño de la gente y que siempre un lleno total, ¿no? Un lleno total. Pero bueno, ha pasado bastante rato y estamos con una nueva producción. Siento que las expectativas hoy son grandes para poder cantar las canciones nuevas, ¿no? ¿Qué le hizo venir aquí a la villa de nuevo? No, la gente, a mí siempre me mueve la gente, todo lo que la gente quiera de mí, ahí va a estar Silvestre Dangón correspondiendo. Bueno, Silvestre, este es un trabajo discográfico muy diferente a los anteriores, con un lanzamiento impresionante que se hizo en Valledupar y hoy se estrena esa novena batalla aquí en Purificación. Sí, un buen trabajo, la verdad que trabajamos durante muchos, algunos años, duramos como años y seis, siete meses trabajando en el trabajo, al CD y ahí se están viendo los resultados que, bueno, ya te puedes imaginar, las canciones muy pegadas, un trabajo de doce canciones, todas están bien ranqueadas en todas las estaciones radiales. Bueno, hoy lo acompaña su primo Lucas. Sí, el nuevo integrante de la agrupación. Es como un negocio de familia, como que familiar y tal. Sí, claro, todo queda en casa. Como que la saca continúa. Sí, señor. Bueno, la invitación ahí para toda la gente que está escuchando estas estaciones radiales y que ven la televisión, la invitación para esta noche en el Valecón, que vamos a gozar ahora con Silvestre Dangorno, Puri TV. Ah, bueno, listo. Mi gente de Puri TV, la gente de calor y oxígeno, los quiero invitar a esta noche al gran concierto, el lanzamiento de la novena batalla. Mi gente de Purificación a todos, les mando un abrazo. Un beso a las mujeres y un abrazo a los hombres. Chao, chao. Una vez vamos a estar temprano, porque la otra vez está reclamando que está llegando tarde. Bueno, esta de Valle va a llegar más temprano que todos los días. Está llegando tarjetita. Bienvenido y mucha suerte. Bueno, mucha... Buena suerte, enseñador. Bueno, aquí estamos entonces con Silvestre Dangón.